Y en este segmento especial de Radio Negocios, aquí en ECO TV, hoy vamos a hablar de libros. Está Claudio Castro con nosotros, el director de la editorial Lenguaje Claro, presentando algunos libros. Bueno, Claudio, gracias por venir. Gracias a vos, Alberto. Bueno, tenemos dos libros que hacen a la historia de la Argentina. Contanos un poco qué significa la editorial y qué significan estos libros. Bueno, en primer lugar el libro del Torino, que es uno de los hitos de la tecnología automotriz nacional argentina. Sabemos que es un auto que surge en los años 60 de la mano de la industria Kaiser Argentina y que se convirtió en un verdadero ícono de la industria automotriz nacional y lleno de proezas no solamente tecnológicas sino deportivas. Bueno, el auto que se hizo aquí durante muchas décadas, ¿no? Que se hizo durante varios años, efectivamente. Y también una de las últimas perlitas de la editorial, que es el auto del pueblo, el famoso Volkswagen, ¿no? Sí, es verdad. Lo que significa para nosotros el Torino, para los alemanes, es el Volkswagen, ¿no? Un auto que fue uno de los más vendidos de la historia automotriz mundial. ¿Qué significa para la editorial Lenguaje Claro revivir la historia? Bueno, tratar de poner nuevamente en la superficie, digamos, de la sociedad hechos que fueron importantes y que muchas veces están atravesados por el mito, ¿no es cierto? Y donde hay mito a veces también hay mucha paciencia pero también hay mucha deformación histórica. La idea es volver a recrear estos eventos y tratar de reconstruirlos a partir de investigaciones rigurosas, ¿no? Y tenerlos en debate, por supuesto. Claudio, ¿dónde se consiguen estos libros, estos libros históricos? Bueno, en las librerías de Capital Federal, Gran Buenos Aires, se pueden conseguir, ya sea librería más bien de barrio o en las grandes cadenas se pueden conseguir, o si no también en el sitio de nuestra editorial www.lenguajeyclaro.com. Es un trabajo bastante extausivo, es decir, con muchos puntos para poder sacarle el fruto a todos estos libros históricos, ¿no? Efectivamente. En este caso, en general, por ejemplo, el caso del libro sobre Volkswagen, lo que hay es la historia de un artefacto mecánico en este caso, pero que alrededor de él se tejen toda una serie de líneas sociales, culturales, teóricas. Que recorre un poco toda la historia de la vieja Alemania, Estados Unidos, también con el Volkswagen. Es decir, quien lea este libro va a aprender de la Alemania de la República de Weimar, de la Alemania nazi, de la Alemania de la República Federal, de Estados Unidos en los 50 y 60, de México en los años de fabricación de Volkswagen. Y hablando de eso, Claudio, también tenemos un libro que se llama BRIC, que habla de las cuatro naciones potencias. Sí, en este caso de cuatro potencias emergentes, una ya prácticamente desarrollada como es China y que de alguna manera están desafiando el liderazgo de los países del norte de Europa y de Estados Unidos. ¿Dónde, además de las librerías, dónde lo podemos encontrar? A través de la web. De la web, bueno, en el sitio de la editorial, lenguajeclaro.com. Gracias, Claudio, por haber venido con nosotros aquí a ICO TV. Muchas gracias a vos, Alberto. Nos reencontramos en la próxima.